Bueno, Chucky, primero que nada, felicitaciones finalistas de esta Copa de Preparación. Algo soñado, pero buscado. Sí, la verdad que hay que felicitar a todo el plantelio, a todo el cuerpo técnico, a todo, que trabajamos todos para esto. Estamos rompiendo el lomo para lograr esto. Primer tiempo, que fueron superiores, tuvieron la pelota, generaron varias situaciones de gol, pero en segundo se les complicó bastante. Sí, sí, no hizo igual todo el partido, pero primero tuvimos más chances claras, pero, bueno, partió duro, pero suerte se nos abrió en el segundo. Cuando ellos, cuando entró el conchado, se nos confundió un poco, pero ahí dejaron espacio atrás, que los pudimos aprovechar bien. Este es un Malvira, con los mismos jugadores, pero con otro trabajo. Se lo ve más preparado, más estudiando rivales, con más trabajo en el cuerpo técnico, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, el nuevo cuerpo técnico vino con mucho trabajo y que nos da toda la herramienta para que nosotros logremos esto. Igual no es tan difícil trabajar con tantos chicos que tienen el potrero adentro, ¿no? Claro, sí, sí, ya nos conocemos todos, porque si no es acá el club, el barrio, siempre jugamos juntos y es todo más fácil, porque con estos chicos somos un animal. Bueno, a un pasito del sueño. Sí, sí, todavía nos relajamos que nos queda un paso y vamos por todo. Bueno, ¿dedicamos el triunfo a alguien? Sí, a toda la gente, al cuerpo técnico, al profe y a todos, a todos nosotros que nos rompemos lomos, a todos nuestros compañeros. Felicitaciones y gracias. Gracias a ustedes.